¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? Intentas responder cuando nadie te ha preguntado Intentas olvidar cuando nada te ha pasado Te da valor recompensando cuando acabará Tu calvaría intentarme dar con los ojos bien cerrados ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? Intentas devolver ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa a tu alrededor? Gracias por ver el video.